Bueno, pues hoy vamos a hacer una empanada, la cual considero que es de las mejores y de las que más buenas están. Esta es la empanada de bacalao. Una verdadera exquisitez que vamos a preparar con los siguientes ingredientes. Dos láminas de masa quebrada de 250 gramos cada una. 500 gramos de bacalao desalado y troceado. Un pimiento rojo asado. Un pimiento verde tipo italiano. Dos cebollas. 200 gramos de tomate frito. Aceite de oliva. Y sal. En una sartén echamos el aceite de oliva. Agregamos la cebolla partida. El pimiento lo hemos troceado y añadimos también a la sartén. Sofreímos ambas cosas hasta que la cebolla esté bien pochada y doradita. Bueno, ya tenemos bien pochadita la cebollita y el pimiento. Y ahora añadimos el bacalao. Y un poquito de sal. Bueno, pues hemos tenido unos 12 minutos del bacalao con la cebolla y el pimiento haciéndose. Y ya, pues lo que hacemos es apagar el fuego. Y ahora procedemos a escurrirlo todo muy bien para que suelte el aceite sobrante. Una vez bien escurrido, agregamos el tomate. Y lo mezclamos todo. Con la ayuda del rodillo, agrandamos la lámina de masa. Una vez extendida la lámina de masa, la colocamos sobre la bandeja del horno y vamos colocando el relleno. Una vez extendida la lámina de masa quebrada, colocamos esta en la bandeja del horno, donde previamente hemos puesto un papel vegetal de cocina. Sobre la base de masa, ponemos el relleno, dejando unos amplios bordes para que podamos cerrarla bien. A continuación, vamos colocando sobre el relleno las tiras de pimiento que teníamos aquí reservadas. Hemos extendido la otra lámina de masa y la hemos colocado encima. Ahora recortamos un poquito los bordes. Ya la tenemos preparada para cerrarla. Ahora, por último, batimos un huevo para pintar la empanada. Y con una brochita de cocina, la mojamos en el huevo batido y vamos pintando la empanada. La pintamos por todos lados, que quede bien cubierta del huevo batido, para que luego toda ella quede brillantita. Ya tenemos el horno a 180 grados. Lo abrimos. E introducimos la bandeja con la empanada. La hemos tenido 50 minutos en el horno y aquí tenemos el resultado final. Esta estupenda empanada de bacalao. Y ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención y desearos un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!